Vamos a iniciar. Ya tenemos 15 conectados. Esperemos que los demás se sigan conectando. Esta es la última clase de la semana y aquí vamos a cerrar prácticamente el contenido que iniciamos con ustedes sobre los tipos de mezclas. Entonces, hoy vamos a concluirlo. Iniciamos el día lunes, si más no recuerdo. Y solo quiero pedirle de favor a Andrea Neida. Hágame un favor. ¿Nos hace un recordatorio, así como una retroalimentación de lo que trabajamos en las dos clases anteriores, así bien general, para ponernos un poquito ubicaditos ya en lo que nos toca trabajar ahora? Trabajamos ahora en lo de las mezclas y usted a mí me preguntó lo de la... ¿Qué le echaría una sopa? Y las mezclas más. Las raras mezclas que uno hace con comida, este... ¿Qué? Con todo, ¿verdad? Ajá, eso. ¿Videos? Sí. De... De... De una señora que no me recuerdo qué decía, profe. Que nos estaba enseñando cómo hacer mezclas, cómo clasificar. ¿Se recuerdan de las preguntitas que hacía ella de si era heterogénea, homogénea y le daba cinco, cuatro, tres, dos? ¿Se recuerda? Ah, sí, ya me recuerdo, profe. Ah, ¿verdad que sí? Vaya, muy bien. Pues, después de todo eso, si se recuerdan aquel plato que yo les mencionaba, ¿verdad? Que qué le agregábamos y a la sopita de frijoles creo que fue, ¿verdad? Sí. Sí. Quedó buena. Quedó buena. Bien. Pues, fíjense que esto de las mezclas no para nunca. Ustedes saben que nosotros todos los días hacemos mezclas de alimentos, todos los días hacemos mezclas de bebidas y pareciera que en el mundo todo está mezclado, como que nada está aislado, ¿verdad? Pero también, fíjense que a veces a nosotros ciertas mezclas como que no nos gustan mucho, ¿verdad? Y, este, utilizamos medios mecánicos, por así decirlo, para separar ciertas mezclas. Voy a ser bien específico. Bueno, cuando a usted le sirven algo, la comida, perdón, la comida, sea desayuno, almuerzo o cena, si a usted algo no le gusta de la comida, ¿qué hace? Se lo sacamos. Con la mano o con el tenedor. Bueno, ¿quiénes son los primeros ingredientes de una comida que generalmente uno separa y los hace a un ladito o, ¿verdad? O los deja por ahí. Uno. El ajo. Dos. Cebolla. Tres. El tomate. Hongo. El chile. Ah, ustedes están diciendo de los ingredientes que no les gustan a ustedes. Pero, puede ser que alguien, esos ingredientes que ustedes me están diciendo ahorita que no. No, hombre, hay otros que ve la cebolla, ¿verdad? Profe, a mí me encanta la cebolla. Hay otros que el ajo, ¿verdad? Solo les han nacido. Profe, a mí me gusta el ajo. Qué bárbaro. No, me tapo la nariz. Qué bárbaro, Paolo. Los felicito porque el ajo es excelente para el corazoncito, para muchas cosas, la cebolla también. Pero les tengo una mala noticia. A mí no me, como que agrada mucho el ajo y la cebolla. Y me los como porque sé que son beneficiosos. La cebolla, de hecho, yo cruda no la paso. La paso combinadita. Profe. Salteada. Profe. Hola. Hasta la pupusa me come el ajo. Hay pupusa de ajo. Qué bárbaro, Paolo. Y en serio. Profe, yo me como la cebolla. Yo me como la cebolla cruda. Y no le da cosa cuando se la va comiendo por aquí. No. Bueno, tienen ustedes un sistema digestivo, calidad. Tienen unas papilas gustativas, calidad. Porque yo a veces con el olor, ¿verdad? Ya no se diga saborear. Bien, entremos en materia. Fíjense que hoy vamos a trabajar la última parte del tema. Que se trata de cómo poder separar ciertas clases de mezclas, ¿verdad? Por métodos ya un poquito más formales. Y no los dedos y el tenedor que nosotros utilizamos, ¿verdad? Se los voy a presentar los videos. Luego vamos a trabajar la última parte. También vamos a trabajar el libro ya para ir cerrando. Y... Luego también vamos a comentar. Porque no hemos hecho actividades complementarias en el cuaderno todavía, ¿verdad? No, Profe. Ok. También lo vamos a hacer. Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observar lo que les tengo ahí sobre... Sobre videos. Que necesito que los veamos porque son importantes. Ahí, miren. Ahí tenemos. Vamos a darle el volumen. Ahí va. Mezclas y separaciones Agua, sal, aceite, harina, levadura... ¡Ajá! ¡Lo tengo todo! ¿Vas a hacer una mezcla? ¿Una mezcla? ¡No, no, no! ¡Una pizza! Eso dije. ¿Una mezcla? Una pizza. Una mezcla. ¡Una pizza! Una mezcla. ¡Pizza! Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. ¡Ah, claro! Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar y el aire y las rocas y los plásticos y el papel y la arena. ¡Ok, ok, ok! ¡Entendido! ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La arena, el aire, el agua, tu ropa, las piedras... Hay montones de materiales distintos, pero todos, todos los materiales que existen, se pueden agrupar en dos tipos. Sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. ¡Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla! ¡Espléndido! Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Homo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua, por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? ¿Bastaría con no mezclarlos? Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? No, pero lo pensaré mientras tomo mi... ¡Mi pizza! ¿Aló? ¿Es pizza, Luigi? Quiero una mezcla heterogénea de mozzarella, tomate y pepperoni sobre una mezcla homogénea de masa. ¡Homogénea! ¿Qué les pareció? Imagínense ustedes pidiendo. Bueno, buenos días a la pizzería, ¿verdad? Me da una mezcla heterogénea de pepperoni con hongos, con champiñones y queso y... ¿Qué creen que les diría el que les atiende? Que no lo tiene. ¿Qué será eso? No diría, ¿qué está diciendo? Eso, a Paolo le diría. ¿Y qué está diciendo usted? Uno no lo ve, ¿verdad? Pero uno se imagina la cara, vaya, así va, viéndose con el que está la parpa. Pero nosotros sabríamos que es lo correcto, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces la forma en que nosotros conocemos las mezclas es como lo común, el nombre común. Sin embargo, aquí estamos aprendiendo de que todo es una mezcla, como lo vieron ahí. La pregunta que le hacía el elefantito ahí, ¿y para qué vamos a separar? Bastaría con no mezclar. Ah, lo que sucede es que hay mezclas que ya están en la naturaleza, no las ha hecho el hombre. Como por ejemplo el agua de mar, ¿sí? No se ha hecho la sal a un lado y el agua a otro. Están combinados. Y el método de separación se llamaba... Evaporación. Evaporación. ¿Sí? Fíjense que yo cuando estaba más pequeñito, así de la edad de ustedes, era bien curioso con esto de los experimentos. Y yo decía, yo pensaba, a mí el profesor no me había explicado nada sobre la sal. Ya sabía que la sal se sacaba del mar y entonces decía, ¿y cómo la sacan? Luego averigüé que ponen al fuego grandes recipientes con agua, les ponen fuego a cientos de grados de temperatura y se evapora y ahí queda la sal. Y yo decía, un día que vaya al mar, voy a traer una botella con agua o una pichinga, decía yo. Voy a traerla y voy a ponerla, a evaporarla, a ver cuánta sal hago. No, hombre, según yo iba a ser la gran libra de sal. Uno granito, apenita, pegado en las paredes de la olla, quedaron. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. Que no agarra suficiente agua. Que para sacar esas grandes cantidades de sal, no, hombre, se debe... Se necesitan como tres o cuatro botellas de... Exacto, grandes cantidades de agua. Ustedes por casualidad saben en qué país está la salinera más grande de Europa. De Europa. China. China no es de Europa, de Asia. España, profesor. Exacto, está en España. Está en una isla que se llama Tenerife. En Tenerife, abajo, 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 está la salinera más grande que hay en Europa. De hecho, esta salinera es la que abastece de sal prácticamente todo el mercado de los países de Europa. Entonces, esa industria de la sal, para ellos, para ahí en Tenerife, es tan importante. No es lo único a lo que se dedican, ¿verdad? Porque ellos prácticamente están a la orillita del océano, ¿sí? Pero, este, es su principal rubro económico, digámoslo así, dentro de todo lo que hacen, o por lo menos es uno de los principales. Pues bien, como nosotros acá no tenemos salineras, por lo menos en esa, a ese nivel, pero es bueno saber de que la sal viene de ahí, que los, los metales, a ustedes les gusta el oro. Ajá. ¿A ustedes les gusta el oro? Sí. ¿Les gusta el oro? ¿Y qué cosas tienen de oro ustedes? Anillos, pulseras, cadenas, aretes, etcétera, etcétera. Pero, ¿ustedes sabían que ese oro del que está hecho su... Pulseras, cadenas, aretes, ¿creen que así estaba como puro, puro el oro cuando lo encontraron? ¿Cómo estaría entonces? Estaría hecho una roca. Está mezclado con otros minerales. No crean ustedes de que en las minas de oro, los buscadores de oro, los mineros, solo llegan, ¿verdad? Ahí empiezan y encuentran así el pedazo de oro y idéntico a como ustedes lo conocen. No, hombre. Lo encuentran mezclado con un montón de minerales también, de roca. Y lo que tienen que hacer es empezar a labrar, a quitar todos aquellos minerales que no son oro, hasta dejar, a lo mejor se veía así y ya quitándole todo queda así chiquito, ¿sí? Pero como ustedes saben que el oro es oro, ¿verdad? Es como un diamante. ¿Ustedes conocen los diamantes? Por lo menos en películas los han visto. Miren, el diamante es uno de los minerales más codiciados, pero codiciados, ¿verdad? Que hay. Se dice que tiene un valor, un diamante exagerado, un anillo, ¿verdad? Un diamante chiquitito, así apenita, millones, ¿verdad? No sé. Ajá. Ya, bueno, mi papá alguna vez ve una serie que dice que se llama El precio de la historia y alguna vez se llaman como diamantes y cuestan casi millones y millones de dólares. No, hombre, imagínense yo, con solo que me hallara un diamante del tamaño del mouse, así. Ya no trabajo toda la vida, ya no trabajan mis hijas, ya no trabajaran ni los hijos de mis hijas, ya no trabajara nadie. Pero como eso sabemos que... ¿Cuánto así, profe? Es el valor de un diamante. Es que vale millones, o sea, un diamante por muy chiquito que sea. Y si no, miren ahí las celebridades, ¿verdad? Que no voy a decir el nombre porque ya para qué van, ni siquiera me van a dar nada por hacerles propaganda. Pero ahí salen con un anillo así chiquito, un diamante, un anillo de diamante, así de compromiso. ¿Cuánto dio? Tres millones. Dos millones. Y ahora un diamante. ¿Y nosotros qué queremos ese dinero para pagar casi que todo? Vale. Pero bien, tenemos a ellos ahí, nosotros somos personas normales, normales. Ellos no son tan normales, ¿verdad? Se creen a veces que por tener esas cosas son superiores, ¿verdad? Pero ustedes saben que todo está aquí, ¿verdad? Y nosotros somos millonarios porque tenemos esto aquí bien, 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 bien desarrollado. Vamos a ver algo para separar, ¿verdad? ¿Cómo también hacen para separar? Por aquí tengo algo para ustedes. Gracias. Métodos de separación de mezclas heterogéneas. Recordemos que las mezclas heterogéneas son aquellas que presentan dos o más fases. Si queremos separar sus componentes, es importante identificar el estado en el que se encuentran para poder seleccionar el método adecuado, ya que se emplean métodos mecánicos para hacerlo. Estos métodos conservan el estado de agregación inicial de cada componente, de la mezcla. Veamos entonces algunos de los métodos más utilizados. La decantación. Se emplea para separar dos líquidos que no se mezclan. Por ejemplo, el agua y el aceite. Para hacerlo, se utiliza una ampolla de decantación. Se coloca la mezcla en la ampolla. Se espera que ambas fases se separen por la diferencia de densidad. Y luego, se abre el robinete de la ampolla y el líquido más denso cae en un recipiente colocado por debajo, mientras que el otro líquido queda en la ampolla. Finalmente, ambos componentes líquidos de la mezcla quedan separados. La tamización. Es un método que se utiliza para separar una mezcla de dos componentes sólidos, pero de diferente tamaño. Por ejemplo, arena y piedras. Para hacerlo, se emplea un tamiz. La mezcla se coloca sobre el tamiz y las partículas más pequeñas pasan a través de él, mientras que las más grandes quedan en el tamiz. Finalmente, ambos componentes sólidos quedan separados. La imantación. Es un método que se utiliza para separar dos sólidos, donde uno de ellos presenta propiedades magnéticas y puede ser atraído por un imán. Por ejemplo, una mezcla de arena y alfileres. Para separar sus componentes, se pasa el imán sobre la mezcla y éste atrae a los alfileres que se adhieren a él. Finalmente, los componentes de la mezcla quedan separados. La filtración. Es un método que se emplea para separar una mezcla de un sólido y un líquido. Por ejemplo, agua y arena. Y se emplea un embudo con un papel de filtro. La mezcla se hace pasar por el sistema armado con el embudo y el papel de filtro. El líquido atraviesa el papel de filtro y cae en un recipiente que colocamos debajo del embudo, mientras que la arena queda retenida en el papel de filtro. Finalmente, separamos ambos componentes de la mezcla. ¿Cuál de esos métodos utilizamos nosotros en casa? ¿Cuál? Cuando queremos separar el frijol y el agua. Le voy a dar una pista. ¿Ustedes por casualidad no han visto ahí en su casa que su mamá tiene algo que se llama colador? Sí, profe. Sí, profe. Vaya, el colador es un tamiz. Sí, profe. El colador es un tamiz que ocupa a su mamá para colar ciertas cosas. Y colar significa separar partículas sólidas de líquidas. Y ahí está. También nosotros, esto de la decantación, ¿verdad? Que ahí aparecía un vaso. Ahí aparecía con un sistema de laboratorio, ¿verdad? Pero también con dos vasos se pueden separar, por ejemplo, agua y aceite. Eso se llama decantación mecánica también, ¿verdad? También se puede separar. O sea, nosotros a veces intentamos pasar de un vaso a otro, ¿verdad? Ciertos líquidos y se nos cae un poco. Pues esa técnica de decantar es eso, ¿verdad? Pasar de un recipiente a otro, pero tener cuidado a la altura de la vista, ¿verdad? Para hacer eso. Profesor. Permítame, solo quiero terminar la idea. Y con esto de la filtración, no sé si se recuerdan ustedes, oye, no hay, ¿verdad? Mucho de esas cafeteras a las que les ponen papel filtro, arriba. Para que filtre, obviamente. Profesor. Mi abuelita tiene una de esas cafeteras. Vaya, esas todavía, fíjense, ahí están filtrando porque las partículas de café quedan arriba. Mi abuela tiene de esas. Ajá. Y, pero hoy la mayoría de gente ya no, ¿verdad? Compra los sobrecitos de café y ya solo lo echa en la taza con agua hirviendo y ya está. Pero antes todavía era muy usado, ¿verdad? Pero todavía hay gente que lo hace con papel filtro. Esa es la filtración también, ¿verdad? Pues bien, ahí tienen ustedes unos ejemplos que yo quería que vieran sobre cómo separar ciertas sustancias. Entonces, ahora vamos a la parte de las tareas complementarias. Quiero que todo el mundo se ubique en la página 104 de su libro. Y ya están, ¿verdad? Bueno, quiero que primeramente cada uno de ustedes me escriba con sus palabras el concepto de mezcla. En otras palabras, ¿qué es una mezcla? Ah, bueno, una mezcla es tal cosa. Usted lo escribe ahí con sus palabras. A ver, en un minutito. ¿En qué página, profe? Le he dicho el número de página para que ustedes se apoyen ahí. Página 104. ¿Qué es una mezcla? ¿Para qué es una mezcla? Escríbanlo ustedes ahí qué es una mezcla. Ese es el concepto. El que tenga la respuesta, me la da. Vamos a ver si le pegamos al concepto de mezcla después de todo lo que hemos visto. Profe, una mezcla es un conjunto de dos ingredientes o más ingredientes. Está interesante. ¿Quién tiene otra respuesta? Otra respuesta, parecida, con sus palabras. Mezcla es la combinación de dos o más sustancias. Interesante. Bien, con esos dos conceptos está bien. Quiere decir que si yo tengo agua, solo agua, esto es una mezcla. No, no. Pero si le agrego azúcar, ¿ya es una mezcla? Sí. Sí. ¿Y si le agrego limón? Sí, es una mezcla homogénea. ¿Y si le agrego limón? También. Sí, se crea una limonada, profe. Se crea una limonada. Una limonada parecida a las que me encantan a mí. Qué bueno. Entonces, hoy ya sabemos lo que es una mezcla. Ahora vamos a escribir lo siguiente. Quiero que con sus palabras me escriban ustedes los tipos de mezclas que hay y me escriban un ejemplo de cada uno. Pero con sus palabras. Vale. Los tipos de mezclas son dos. ¿Sí? Ponen el nombre de la mezcla y ponen un ejemplo de ello. Vamos a ver si la respuesta es correcta. Que lo tenga primero me dice. Recuerden que se pueden apoyar ustedes ahí en el libro para echar un ojo ahí y ver el concepto. ¿Verdad? Y con nuestras palabras nosotros escribimos. Claro, que hay cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, los tipos de mezcla. ¿Verdad? Esas no se pueden cambiar. Pero el ejemplo sí no puede ser el mismo para todos. Profe, tengo una pregunta. Diga. El arroz con leche es una mezcla, pero lleva azúcar, leche y arroz. Primero con la leche y el azúcar sería una homogénea, pero ya con el arroz sería una heterogénea. Sí, pero como la leche y el azúcar no están separados, están mezclados con el arroz. Por lo tanto, al estar así, ya no es un tipo de mezcla. Solo la leche y el azúcar. Cuando ya tiene el arroz, se convierte en otro tipo de mezcla. Y eso es lo que usted le va a poner ahí. ¿Quién tiene respuesta ya? ¿Cuáles son los tipos de mezclas que existen? Una. Homogénea. 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 Dos. Heterogénea. Heterogénea. Ajá. ¿Alguien me puede decir cuál es la principal característica de una mezcla homogénea? ¿Qué es lo que tiene dos componentes y no se ve? Sus componentes no se pueden observar a simple vista. Homogénea. Un ejemplo. Un ejemplo. Agua y sal. Limonada. La azucarada. Eso, muy bien. Segundo tipo de mezcla. Heterogénea. 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 ¿Cuál es la característica principal? Que se puede ver. Que se puede ver. De manera así. Se pueden ver. Ejemplo. Casamiento. Casamiento. Aceite y agua. ¿Cómo? Aceite y agua. Ensalada. Casamiento. Sal y agua, no. Sal y agua, no. Aceite y agua. Ah, aceite y agua, sí. Ensalada. Ensalada. En ceviche. Arena y agua. Arena y agua. Les ha quedado muy claro el concepto, me parece. Profe, el ceviche. El ceviche. El ceviche. El ceviche. Una pizza. ¿Sí? Bueno. Ahora ustedes van a hacer ya lo último. Fíjense bien. De esto y luego vamos con el libro. Quiero que me escriban cinco ejemplos de mezclas homogéneas que hacen en su casa y cinco ejemplos de mezclas heterogéneas que hacen en su casa. Pueden ser de comidas o de bebidas. ¿Sí? Cinco homogéneas, cinco heterogéneas, pero que en su casa ustedes las hace su mamá o las hacen ustedes, sean bebidas o sean comidas. Cinco ejemplos. ¿De acuerdo? Y luego vamos a trabajar la página 105 del libro para complementar el aplico del tema. Cuando ya estén listos, me avisan y ponemos en común las respuestas. ¿Estamos claros en la indicación? Sí, profesor. De aquí mismo, bien. Gracias. Gracias.